La cámara tiene un flash incorporado, este nos va a ayudar a compensar la luz en situaciones donde lo necesitemos. Para activar este flash debemos encontrar un botón que está a la parte izquierda del cuerpo de la cámara, justo detrás de donde ponemos el lente. La cámara tiene varios modos de flash, para poder acceder a ellos debemos oprimir el botón con el que ya activamos el flash previamente, con el dial trasero de la cámara vamos a navegar hasta encontrar el que nosotros deseemos. Hay varios modos de flash, el primero de ellos es el activo, el primer dibujo que nos aparece es una flecha hacia abajo en forma de rayo, ese va a indicar que el flash está activado, cuando ese mismo dibujo de rayo esté envuelto en un círculo con una línea cruzándolo, quiere decir que el flash está desactivado. La corrección de ojos rojos se va a ver por medio de un dibujo de un ojo, el siguiente es auto, la cámara disparará el flash o activará el flash si ella lo cree necesario o no. Hay una opción que se llama slow, en esa opción la cámara va a corregir la velocidad de obturación para que los fondos queden bien expuestos y el personaje principal quede expuesto con esta luz. Y por último está rear o trasera, que significa que el flash se va a sincronizar con las cortinillas traseras de la cámara y se va a destellar o va a disparar justo antes de que las cortinillas se cierren. Recuerda que el flash no va a funcionar en los modos paisaje, paisaje nocturno ni deportes y se abrirá automáticamente si la cámara lo necesita en modo auto, modo primer plano, retrato o retrato nocturno. En los modos M, A, S y P el flash no se abrirá automáticamente, debemos abrirlo a voluntad oprimiendo el botón de la mano izquierda. Si quieres usar la cámara con los valores originales de fábrica solamente deberás hacer esta combinación de botones. El botón con el dibujo más menos que se encuentra detrás del obturador y el botón con las letras AF mayúsculas que está justo detrás. Las cámaras se oprimen ambos hasta que el display parpadee, así la cámara ya está con sus valores de fábrica y lista para ser usada.